En cuaresma es ya una costumbre el preparar y consumir esta bebida cuyos ingredientes principales son las frutas, algunas verduras y, lo más destacable, el betabel. Entre las comidas y bebidas que se preparan como tradición en Semana Santa se encuentra el agua de cuaresma, también conocida como agua de frutas, sangre de Cristo, agua de betabel, agua de obispo, lágrimas de la Virgen, entre otros. Se dice que el del agua de cuaresma tiene sus orígenes en los seminarios de monjes, aunque hay diversas versiones, la historia cuenta que los religiosos inventaron esta bebida con las verduras y frutas que cultivaban. Se dice que los orígenes de esta bebida fueron en los seminarios y que los componentes de la misma tienen un significado religioso, en el caso de las frutas simbolizan la fertilidad de la tierra y los dolores de la Virgen y el betabel por su color rojo. Representa la sangre de Cristo. Girando la cáscara a los plátanos y cortando en pequeñas rebanadas. Una vez listos los iremos reservando en un recipiente limpio. Ahora vamos a rebanar la lechuga. Y también la colocaremos en un recipiente para poder desinfectarla e enjuagarla. Las fresas ya las tenemos previamente desinfectadas y ahora las vamos a cortar en rebanadas. Y las reservamos. Las naranjas también están previamente lavadas y las vamos a cortar en rebanadas con todo y cáscara. Y ahora en un vitrolero o en cualquier recipiente grande. Vamos a agregar el jugo de naranja, los plátanos rebanados junto con las fresas. La lechuga rebanada. Las rebanadas de naranja. Las rebanadas de naranja. Las rebanadas de naranja. Las rebanadas de naranja. El agua natural. Las rebanadas de naranja. También vamos a endulzar con un poco de azúcar. y moveremos para disolver bien el azúcar. Seguimos agregando más agua hasta llenar el recipiente. Ahora vamos a agregar los hielos al gusto. Y finalmente vamos a mover muy bien para que se integren los sabores de la fruta. Y ahora sí estamos listos para servir nuestra agua de cuaresma. Déjanos en los comentarios con qué nombre conoces esta delicia de agua. Nos vemos en la próxima receta.